¡Suscríbete al canal! El equipo está conformado por Área 2 de Elite, después tenemos como segundo Pokémon elegido a Macargo y tercer Pokémon a Milotic, un Pokémon de agua. Ya saben que en esta copa abunda muchísimo lo que son los Pokémon de fuego, por ejemplo Talonflame o Macargo, así que empecemos con los combates, muchachos. Primero oponente de este día de hoy, si escuchan algún ronroneo es mía que la tengo acá en este preciso momento entre mis piernas porque no paraba de maullar, así que nada, la traje para acá. Empieza Macargo fuerte tirándole ahí un ataque cargadito al otro Macargo, lamentablemente acá lo tengo con incinerar o calcinación creo que es este ataque a este Macargo. Después lo cambié, hice otro equipo y lo puse a Macargo con Pedrada creo que es, el básico se llama Pedrada me parece. Ahí le tiro a Milotic, le tiro a Milotic, le bajo a ese Macargo y nos tira un Slowking. Como ven mi Milotic no tiene el segundo ataque porque no lo siento necesario de momento, por lo menos para ponérselo, era para probar simplemente el equipo y ya. Nos hace un cambiazo directamente, nosotros cambiamos rápidamente a lo que viene siendo la araña y lamentablemente esa araña pierde contra Charizard, pero sin embargo llegó a pegarle dos veces y terminamos debilitándolo, la araña área 2 está bastante, bastante rota, está bastante, bastante rota. Entonces acá tenemos simplemente nosotros a Milotic con dos escuditos, le vamos a tirar un Surf que carga relativamente rápido. No es muy efectivo hacia Slowbro porque también es un Pokémon tipo agua, pero llegamos a otro Surf lo más rápido posible porque carga bastante rápido, ya lo dije. Y matamos a ese Slowbro, primera pelea ganada, GG, 10 de 10, espectacular, espectacular. Vamos a la siguiente pelea de Love Cup que nos va a tocar contra el entrenador, a ver quién es, a ver si lo llego a ver, Cocon 126 o algo así, no lo sabemos. Empezamos con área 2 y él también empieza con área 2, pero Shiny en este caso nos vamos a quedar a hacer un Mirror Match, a ver qué es lo que vamos a hacer en esta pelea, en este encuentro. Bueno, él no va a tirar un Cross Poison, nosotros vamos a pasar, vamos a farmear un poquito de más y le vamos a tirar una plancha directamente a ese área 2 para poder bajarle un poquito el ataque y sacarle un pelín más que Cross Poison, la verdad. Acá no hace falta cubrir ninguno de los dos ataques, es súper efectivo, así que simplemente vamos a ver quién es el que tenga mejores IV en este caso y vamos a ver quién es el que gana. Que en este caso podemos ver que ese Shiny que tiene está bastante más balanceado que el mío, aunque el mío creo que es Rank 11 o una cosa así, pero sin embargo con un último PS de vida llegamos a tirar otro Cross Poison y lo dejamos ahí. Toquetong, toquetong lo dejamos y se había busteado lamentablemente en el último Cross Poison, pero bueno, entramos con Macargo, le bajamos a su lindo área 2 Shiny, nos hacemos el cambiazo a Myotic rápidamente y nos tira a Talonflay. Y lamentablemente el enemigo tenía dos Pokémones tipo fuego y bueno, se comió todo un surf en toda la cara de Myotic y tuvo que quitear rápidamente porque dijo la gran Juanchopolis que dijo yo no te voy a dejar ganar y me voy antes de la partida y se fue a la goma. Vamos a la siguiente pelea, la tercera pelea del día de hoy, Edgar González, un saludo para vos enorme si estás viendo este video, que no creo, pero saludo para vos. Le vamos a empezar con área 2, en el cual él empezó con Clefable que es débil a tipo veneno, así que le hace el cambiazo a Beplum, nosotros cambiamos rápidamente lo que viene siendo Macargo. Y nos va a tirar un ataque cargado que es un Slush Bomb, no va a hacer prácticamente nada de daño, después también atrás también tiene otro ataque tipo planta, así que tampoco nos iba a hacer tanto daño, así que no se da falta cubrir. Le cargamos un ataque hasta el excelente y se lo tiramos a el Pokémon que venga, que entra a Clefable y vamos a llegar a tirar otro Rottom que también le bajamos el ataque, aparte que le bajamos el ataque. Si lo tiramos, no le sacamos tanta vida, pero le bajamos el ataque 2 veces, quizás lleguemos a otro, quizás no, no lo sé, sí, llegamos a otro rápida, rápidamente, Macargo con Incinerar creo que es, o Calcinación me lo dejan en los comentarios por favor, creo que es, Calcinación creo que es. Y nada, hicimos el cambiazo a Milotic porque él cambió al Lindo de Magmar, Lindo Pokémon Magmar, lamentablemente en este caso no va a poder hacer mucho porque va a terminar muriendo en manos de mi Milotic. F para el compañero y win para nosotros. Vamos con el siguiente, con Trincante que ahí ya encontró partida y en este caso nos toca con Emika, Emiki o Mika o algo así, algo así la pelea. Pero bueno, empezamos con área 2 y el Macargo, le damos un golpe para ir cambiando rápidamente a Milotic, él ya se queda, no sé por qué se queda y cambia rápidamente a lo que viene siendo, bueno rápidamente no cambió, pero cambió a Williktoff. Nosotros vamos a tirar un Surf, como pueden ver acá mi celular está andando desastrosamente mal, le tiró un Great a un Surf chicos, un Great a un Surf, miren cómo anda ese celular, miren cómo anda el celular, simplemente aún así le ganamos. Entonces nos tira a Silvion, nos lo va a tirar con Encanto, nosotros le tiramos obviamente a nuestra querida y hermosa Arañita Aria 2 que está rotísima y le sacamos ahí su primer escudito. Le vamos a tirar otro Cross Potion en toda la cara que le hace mucho daño de hacer efectivo contra Ada. Nos hace el cambiazo a Macargo, nosotros le cambiamos a nuestro propio Macargo y en este caso vamos a ver qué hacemos, vamos a cubrir este ataque porque si era un Rock Tom justamente nos iba a hacer bastante, bastante daño. Él ya no tiene escuditos así que le vamos a tirar un Rock Tom en toda la cara y va a hacer chau chau, adiós a ese Macargo y le va a entrar ahí ahora a Silvion que el encanto no le hace mucho a lo que viene siendo Macargo. Vamos a usar el escudito simplemente para tirarle el último cargado a este Silvion y poder acabar con este combate, excelente. Pimba y a casa. Miau, sí, miau, pimba y a casa, mía, pimba y a casa. Miau también quiere participar chicos, miau también quiere participar. Empezamos con la última pelea que acá yo estaba grabando con la PC pero no sé por qué se desincronizó, es decir que me di cuenta, menos mal que me di cuenta rápido y pude cambiar a grabar la pantalla con el celular. Que aún así anda bastante, bastante bien dentro de todo porque se me laggea mucho el celular, pero no importa. Empezamos Mailote contra Wiltoff, no sé si cambiaron antes, creo que sí hicimos el cambiazo pero le tiramos dos Surf a ese Wiltoff y ganamos la prioridad ahí. Y nos cambia a Macargo, nos baja a Mailote con un básico que acá vamos a cambiar a nuestro propio Macargo. No lo podemos tirar a la araña pero ni ahí porque si no es un GG para nosotros muchachos. Así que acá vamos a usar un escudito para cubrirnos de ese ataque. Nosotros le vamos a tirar nuestro propio ataque cargado, nuestro propio Rock Tom. Se lo tiramos, usa el escudo, le bajamos el ataque y los dos estamos ahí, pimba, que va, que viene, que va, que viene. Él llega primero por la prioridad, vamos a usar el otro escudo me parece, sí, vamos a usar el otro escudo porque necesitamos bajar a ese Macargo. Sí o sí lo necesitamos bajar, vamos a tirarle otro ataque. Es un genial, o sea, imagínense lo mal que anda mi celular, pero le sigamos bajando el ataque, nos sigue bajando el ataque. Y acá, en este caso, por más que nos pegue, ya le bajamos el ataque dos veces. Así que no nos va a sacar tanto daño y vamos a llegar a tirar otro ataque cargado para pegarle a ese hermoso y querido Macargo. Y le tiramos, nos tira a Clefable, nosotros cambiamos rápidamente lo que viene siendo la araña Aria 2. Aria 2, que le va a tirar un cross potion en toda la cara a ese Clefable y pimba, le saca más de la mitad de la vida. Y hace un kit porque ya se le veía venir que iba a perder, así que F por el sujeto que perdió la pelea. Y bueno, este fue el set, muchachos, este fue el set del día de hoy. Y espero que lo hayan disfrutado tanto como yo grabarlo. Voy a tratar de traerles así más sets así con equipos distintos de la Love Cup. Y acá, como podemos ver, subimos a rango 19, ya estoy en rango 20 igual. Pero muchísimas gracias a todos por ver el video. Un like se agradece, una compartida, muchísimo, muchísimo más. Y nos estamos viendo en el próximo video de Pokémon GO. Bye, bye.